hoy enseñando el morde, Spudder enseñando el morde no representa, no representa si, tenéis que darle a compartir porque si no vamos a ir si no estáis jodidos, no, voy, 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 perdón no vamos a ir a la vez vamos allá a mi me ilusionaría que algún día aparezca un Warwick King un Warwick King, toca ya muchos seasons, sin verlo va a llegar Arkane, tocará vamos a ver squad, morde squad, los chavales confían en la manutada a ver, yo creo que hoy va a haber sorpresas por lo que he escuchado, va a haber sorpresas y sobre todo nos hemos centrado mucho en cómo draftea en cómo draftea Kase ¿sabes? y en lo que suele banear Kase cómo draftea Kase, cómo draftea, también lo conoce muy bien Guillotto en este caso que lo conoce bien Atila a ver si hay un draft como el ayer Fearless lo hizo un draft muy Fearless a ver si hoy Guillotto hace un draft muy Guillotto también 100%, mira, ya tienen Kalista va a ser un va a ser un iniciador en top lane iniciador en la jungla y counterpick facilito, no se van a complicar de hecho no me sorprendería un Blitzcrank un blind pick Blitzcrank ahora mismo está muy muy fuerte y a Rooks le molan, ¿no? esos personajes también Sepulchur, perdóname, tío que no estoy en los costumes no suelo agradecer las subs al momento pero siempre me lo apunto para luego muchísimas gracias, tío por los 12 meses muchas gracias un añito, ¿eh? un añito ya, ¿eh? un añito ahí de remo la gente que hace aniversario mola mola más un año apoyando ya, ¿eh? increíble surprise, ¿no? surprise apareció el Blitzcrank o sea, es que Guilloto es de los más predecibles, ¿no? que hay, yo creo bueno, pero esto lo teníamos previsto, ¿eh? este tipo de cosas sí, sí, o sea, aparte yo que soy demasiado listo le mola le mola mucho el Blitzcrank y es que además coincide que el campeón está muy bien ahora mismo lo hemos visto oye, a Firless creo que se jugó tres seguidos, ¿no? a Firless le han puesto tres S el primer día pusieron a Motroko el segundo día le pusieron normal y hoy le han puesto con tres S bueno ¿qué decir? es que ya no hay counterpick posible ahora mismo para Blitzcrank creo cuando tienes una de cambios ahora mismo antes era la típica jugar Braum cosas así, pero a ver, que sigue estando bien ¿me entiendes? pero en el momento que tú tienes Kalista y con lo fuerte que ahora mismo está Kalista con los nuevos ítems de Terminus Hoja del Rey te puedes rushar también Ginso después de segunda o sea, haces demasiado daño y cualquier gancho significa una kill o tener muchísima presión forzar Summoner seguramente nos ha manejado el Braum, ¿eh? qué locura eso sí, es que el Braum de hecho es lo que mejor va contra el Blitzcrank y además ayer es lo que se piqueó y encajó bien el WS de Freljord funciona muy bien también con el Wukong es una muy buena dupla sí bueno, pues objetivo claro de Guiloto castigar nuestra botlane que yo creo que toda la Superliga la considera el punto flojo de Guasones ahora mismo y van a jugar muy agresivo en torno a la bot con ese Blitzcrank y nosotros pues ahora a ver cómo contestamos por cierto volvemos a tener el Wukong volvemos a tener sí, sí funcionó bien funcionó bien la verdad es que sí nos dio la partida ayer grande Spudder qué alegrías nos va a dar Spudder esta temporada y aquí veo blind pick blind pick castante es que tampoco hay nada mucho mejor Lona tampoco debe ir mal contra el Blitzcrank pero bueno ahí está el castante yo creo que Spudder cuando tenga que blind pickear van a pickear Dunkens Dunkens Quiloto no, no, no ahora mismo nosotros Guiloto bueno, ya han pickado el Blitzcrank puede ser no ve que se piquea Dunkens vamos hazlo le gusta mucho no es lo que más hemos jugado sinceramente a ver Emilio Emilio contra el Blitzcrank durete esto ya sacrifican sacrifican sí como se nota que el Farfetch es un Pokémon tipo pájaro en el Pokémon porque vaya huevos tiene es tipo normal Farfetch es que nunca lo he sabido es pájaro es un pájaro eso es lo único que sé tiene una porra francesa un puerro un puerro evolucion es lo mismo increíble cuarta que un medio contra Blitzcrank Kalista hay que tenerlos redondos vale vale venga chavales comienza la partida chavales yo creo que Spudder va a hacer historia de verdad no sé me da la sensación tengo una especie de vibes bueno y contra Javier es que claro hay muchas cositas aquí que apetece ver el Spudder Bad Lulu es test importante de Superliga porque ya dijo Spudder que quería ser el mejor top player de la liga Bad Lulu por nombre y caché es otro de los candidatos así que es un mancha bonito bonito no te voy a engañar que cuando yo jugaba con Chasey en X7 cuando se picaba Johnny contra Cassante los Cassante pobrecillos si le costaba un poco parecía Martin Luther King cuando tenía un sueño no 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 ahora que hay ahora que hay que no hay míticos y que puedes hacerte la will libre hay alguna will con Johnny que es criminal si o sea Johnny Jassoff si si te hace filo infinito con el crack en filo oye 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 porque Tiger no tiene flash porque Tiger no tiene flash nos lo han robado nos han robado el flash ha hecho mis en el early lo han puesto abajo ha habido ganchito chicos eso es lo bueno cuando puedes jugar también con pasa que ha gastado el fantasmal pero ha castigado bastante es worth it es muy bueno cuando puedes jugar un poco con porque muchas veces tienes que aguantar en línea de tila el gancho porque si lo fallas te van a castigar muchísimo y en Spudder de ahí el cooldown pues lo han aprovechado en botlane deberían jugar con los bounces de la oleada o sea a nivel 1 tienes la prio porque simplemente tienes dos rangos con dos rangos y después a partir de ahí pues juegas con los bounces o sea cuando tú tienes el bounce estás chill slow push y crashas la oleada cuando ellos tienen el bounce cuidado te pones el gancho y aguantas y después ya está y eventualmente si vas a la línea estás súper feliz porque tú ahora mismo si vas even en esa línea eres muy feliz chico no way que pena casi le sale igualmente le retrasa muchísimo le hace perder muchísimo te hubieras increíble te hubiera gastado maná esto pues hace que nosotros ahora vamos aquí a generar un problema muy bien jugado es peleita de smite no 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 se lo llevan ellos y nos inician tengo un poco de miedo Maxi que sale con vida con 200 le ha metido todo como al clon esto es bueno esto es bueno esto es bueno esto es bueno esto es un flash esto es flash es flash es flash es flash es flash es flash bien bien a ti la bien visto gracias es que en el momento en el que gastan los cooldowns en el clon del wukong pues lo normal es que lo gane la Q de blitzcrank nivel 1 que son 18 segundos o algo así una barbaridad que después dicen 5 minutos no es nada ponte 5 minutos hace la plancha y es nivel y es nivel 2 encima no tenía tampoco para el extra de velocidad me ha gustado el movimiento de chico ahora sin maná con la oleada bajo torre vamos a ver como gestiona esto y también yo estoy todo el rato mirando el minimopa en donde está Tiger a ver dónde que va a proponer Tiger ¿cómo? Tiger debería estar farmando bien bueno bueno como está Rux me ha dado a mí el gancho me has galeado a todas en el ojo tu botlane desde que estoy yo aquí está performeando mejor no me gusta voy a dejar de venir no no pero no te gusta es hater de huesones sabes que Sisyfek me preguntó ayer que si habías dicho algo de él ¿sabes? ¿sí? claro porque él te admira pues lo que dijiste que escuchaba mucho sus músicas que la de Rap la tarareo cada mañana así que no les estoy comentando pues lo que lo que hacías más o menos sí vamos un poquito ese rollo pero pero sí estaba ilusionado con que le vieras claro que sí ¿sabes? estaba todo ilusionado bueno aquí bueno lo que cabía esperar ¿no? dominio absoluto del jugador de case un pic mucho más agresivo y solo tenemos que escalar ¿no? con ese cazante la midday me está gustando más chico ahora mismo un poquito más ¿no? al 6 al 6 es cuando empieza a hacer cosas pero no debería ser un matcha favorable para Spudder no al 6 quizás hace cosas de cazante sí porque es un campeón perfectamente balanceado muchas gracias Riot bueno y el 2 para 2 no está mal con el Wukong sí 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 pero en el 1 contra 1 sobre todo siendo counter pick ¿me entiendes? debería dominarlo a no ser que haya alguna sorpresa bueno no veo tan proactivo a este Maokai todavía ¿eh? vamos a ver eso es bueno para Tiger claro doble teleport lo muy bueno de Milio es que Milio es increíble contra Maokai muy muy bueno o sea la gente normalmente en pro play hay una cosa que a Giotto le hacía mucha rabia y es verdad y es que los jugadores se distancian cuando ven la última Maokai pero es al revés tú cuando ves la última Maokai tienes que ir para adelante porque la última Maokai cuanto más distancia recorre más tiempo de route tiene claro pero si te lo tanqueas en el inicio y haces filia india es menos de un segundo de puedes hacer que le des solo a uno efectivamente entonces si tú estás jugando con Milio para empezar ya tienes el Ukon que el Ukon es muy bueno contra Maokai porque el clon puede tanquear perfectamente las raíces y después por si algún imprevisto sucede tienes el Milio para tirar el AR que ahora mismo está muy muy bien Milio la verdad bueno hemos utilizado las prioridades para iniciar aquí el dragón pero vamos a ver cómo lo gestionamos porque a mí me da un poco de miedo Rux sinceramente no no deberían ganarlo deberían cederlo completamente y deberían estar simplemente dándolo muy orgulloso de cómo cómo ha ido la fase lineas en bot sobre todo ha pasado casi prácticamente lo peor vas a tener el nivel 6 de Asse también el de no creo que la fase lineas de la botlane de Kass sea buena últimamente la verdad de lo que he visto o sea me acuerdo la partida contra Heretics que se murieron dos contra dos después la partida de ayer sí que fue mucho mejor que me acuerdo que lo vi y la verdad es que Ukon no estaba dando una pero la jugaron mucho mejor pero me acuerdo que la primera partida que jugaron fue bastante rara o sea que Den Bosken estaba como 0-3 en el inicio y cosas así contra el Barça así que están están con dificultades Serling claro aquí la LVP poniéndonos los trucos pero esto que es los chetos los chetos los chetos les hemos pillado a ver me está gustando que Spudder ha sobrevivido al early me está gustando que tenemos la prioridad de la jungla la prioridad en medio y me está gustando que en botlane no han conseguido sacar partido de hecho estamos por delante en farm teniendo en cuenta que tenemos una oleada por farmear ahora mismo tenemos prioridad de nivel también en botlane o sea sinceramente yo veo que este early nos ha favorecido chicos no sé qué pensáis está bastante bien si tienes un dragón tienes un kevin una vez que has hecho un kevin en muchos junglas que simplemente se hacen una unidad de kevin y después siguen haciendo el full clear para bot side porque es como muy eficaz y aún por encima después quieres evitar que tengan 5 kevins que es eso lo que realmente es molesto que empiezan a salir ahí las mini larvas mini kevins claro eso es algo que hacen mucho los junglas que es lo que ha hecho ahora mismo tiger o sea se ha pillado un kevin se ha hecho el azul y ahora va a ir full bot side problemitas aquí chicos problemitas en la botlane farfetch que podría acabar muriendo hombre no esto es lo que había que evitar es lo único que había que evitar lo estábamos haciendo bien por eso he dicho no lo quiero agafar ha ido muy bien la fase de líneas pues toma bueno bueno no pasa nada primera sangre primera sangre para ellos no pasa nada seguimos bien en el resto de líneas por delante bien chico también hay en medio chico sólido sigue escalando venga no pasa nada farfetch chico es bueno con sindra chico con sindra azir y oriana son los típicos tres es un tridente realmente de comport se te fijas lleva jugándolos muchísimo tiempo además que sindra ahora mismo no es campeón de early game así que está en una posición bastante cómoda sobre todo siendo solo AP en esta partida o sea sindra es un bueno el que pille lo revienta si es eso o sea sindra ya no es el típico campeón de cojo te revienta la fase hasta que no tiene las dos cargas de la Q y tal conforme pillas los stacks sobre todo la última cuando ya estás ahí bastante avanzado pero la última que haces execute con la R eso es una burrada o sea es increíble lo bueno que es totalmente así que por ahora es guay bueno vamos a ver si no nos saca más partida la botlane de momento yo me conformo con una sola kill la verdad estamos muy adelantados van a seguir insistiendo con el maokai en botlane 100% pero tiene full presión de medio así que no debería pasar nada vale 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 estoy muy pendiente también la supervivencia de Spudder que fíjate casi no pierde farmeo contra un jone me parece una locura esto es equipo guillotto midprayo into botlane ajá esto es classic league of legends otro que tampoco se complica como Spudder de la misma escuela lo juego bien Spudder me está gustando mucho Spudder esta es la definitiva para escapar ulti por ulti está bien porque al final es como un poco marcar territorio ya basta ya me has tocado los huevos 10 minutos oye muy bien chico aquí también bueno yo creo que se rompa la fase de línea sinceramente para la diferencia de caché que hay de jugadores en los dos equipos estamos viendo que se está peleando vamos a ver con un escalado además que es bueno por parte de Guasón trabajo en torno al segundo dragón va a ser muy importante yo creo que va a haber hostias yo daría el segundo dragón tenemos los teleports a la vez en la top lane vamos a ver la prioridad de medio nuevamente yo creo que este segundo dragón ya está a no ser que tú cuando te haces el primer dragón ya te aseguras que por lo menos alma hasta el 20 y pico no va a haber porque puedes dar absolutamente todos y eso es lo que tú quieres o sea con esa composición quieres tener dos o tres ítems en cada uno o sea por cierto los chicos están muy muy bien o sea se acaba de completar el no sé cómo se llama sinceramente la pistolita ¿no? eso es un luden es un luden llama luden pero tiene otro nombre o sea no es eco de luden luden es de no sé qué de no sé cuánto es algo raro pero el chico va ahora muy bien o sea de hecho creo que deberían pillar mi prior en tu topside vamos a ver vamos a ver yo creo que quieren sorprender ahí vamos a ver Tiger que hace la incursión en torno a Javier nada se va a quedar en nada ¿no? flecha de ase por si colaba golazo y o sea seguir trabajando con la prioridad no me gusta que estén jugando en tu botset aquí el Tiger dices en general en general o sea es una Kalista Kalista es el típico Kalista quiere pegarse ahora Kalista quiere pegarse los primeros niveles ¿me entiendes? y tú no tú eres justo lo opuesto tú quieres estar chill tener uno o dos ítems tener que la Syndra tenga ya su nivel 13 para tener las habilidades mejoradas y dos mejoras eso es lo que tú quieres yo creo que no quieren ceder el dragón sinceramente es lo que pienso probablemente sea un error pero yo creo que es lo que quieren hacer puede ser también pueden estar simplemente amenazando en el sentido de por ejemplo muchas veces tú tienes no tienes un cross map directo y lo que haces es haces que vas a contestar solo para que el enemigo sea más lento al contestar y ganes tiempo ¿me entiendes? o sea por ejemplo ahora mismo Tiger tiene los picuchillos y tiene los columns up entonces significa que ahora mismo si va a topside a no ser que esté lidiando a Yone no tiene absolutamente nada que hacer porque no tiene campamentos que farmear no tiene absolutamente nada que hacer así que lo que puedes hacer es simplemente pillarte los campamentos de botside ir farmeando asegurarte que tu botlane está bien si el enemigo va para el dragón tiras un par de hogshots con la ash y demás y después pues a partir de ahí pues intentas hacer que ellos estén en ese modo alerta en vez de estar simplemente en el modo vamos a hacernos dragón y nos vamos bueno pues estamos pinchando al dragón uy el flash gancho para Chico que no va a llegar a ninguna parte Rooks que tenga hasta el recurso ¿qué está pasando aquí Maxi? ojo lo que pega Chico flashea ay que pena la falange imperial es muy buena Rooks con el knock up vamos a ver porque entra Tiger después se va a quedar en nada al final por el gancho ahí está a ver nos favorece ¿no? nos da dragón esto es muy bueno esto es muy bueno para los kevins ahí solo kill solo kill de huevos madre mía no se van a arriesgar a ver es bueno es bueno sin más podía haber sido muy bueno pero es bueno sin más o sea el flash gancho de Rooks es para ¿eh? ha ido para flash predict el chico como le gustan los highlights sí 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 lo he intentado es que hubiera sido histórico si le sale eso bueno Spudder a punto de perder la torre 20 minions por debajo mucha presión ese John segundo dragón para nosotros bueno son ellos los que nos tienen que cortar ahí el ritmo John es un poquito como buen o sea es de estos campeones que realmente son muy muy molestos sobre todo para los jugadores que lo saben jugar o sea ahora mismo pues te va a presionar te va a pillar la torre no te va a ayudar porque eres un casante pero va a ser bastante molesto lo bueno es que John es un campeón relativamente difícil de ejecutarse en teamfights porque es muy fácil que simplemente te flipes y te mueras ¿no? tirando una mala R eso es lo que deberías estar buscando un poquito si eres que bien Johnny aquí se la va a pillar en la cara y ya está sin más se la pela sí además tiene a Maxi cerca bueno Tiger es el que no está acabando tampoco de tener mucho mucho impacto aunque ha contestado bien en la línea del medio a ver Rooks hay que respetar ¿no? el puto gancho es lo que dije desde el Champions Select o sea tú tienes una compo que escala muy bien tienes muchas herramientas pero necesitas tiempo y casi es justo lo opuesto o sea tiene una composición que sigue escalando muy bien sinceramente pero no escala tan bien como Guasones desde mi punto de vista es como mucho más sencillo jugar la composición de Guasones es botones pa'lante y vamos fiesta pero que tienes muchas herramientas en early game o sea por ejemplo sin ir más lejos un gancho de Blitzcrank te puede guiar todo el early game ¿entiendes? que en este caso por ejemplo no ha pasado lo que es muy bien para Guasones pero pero sigue siendo una amenaza por muy por detrás que vaya por así decirlo bueno vamos a reclamar ese bujo azul le hemos conseguido el heraldo lo hemos tenido que conseguir tan tenso esto ¿eh? sí sí está ahora mismo que puede explotar en cualquiera de las dos direcciones ¿eh? alma de océano lo bueno es que ahora mismo puedes hacer el tradeíto probablemente casi ya no va a querer dar más dragones porque ya lleváis dos entonces no quieres conceder el punto de alma entonces lo que puedes hacer normalmente sobre todo cuando tienes composiciones de escalado es sabes que ellos van a ir por ese punto de alma así que lo que tú haces es haces un crossmap para top lane y ahí por ejemplo pues pones recursos en Syndra pones recursos en Ash para simplemente llegar a esos dos, tres ítems que son los ítems que tú vas a estar cómodo para hacer en una pelea grupal y a partir de ahí pues ya puedes empezar a forzar objetivos no otra vez que es lo por lo menos lo que yo haría esos dos dragones es que te dan la vida te dan la vida en leg no sé cuál es la estadística pero los equipos que tienen así dos dragones tempranos suelen estar muy cómodos en la partida es que es lo que siempre se suele decir ¿no? los caveings te dan las larvas y te y te permiten pues hacer sits mejor y pushar etc depende lo que tengas que sacrificar para conseguirlo básicamente claro pero los dragones siempre van a estar ahí se quedan permanentemente ¿me entiendes? y el alma es un punto que es muy muy fuerte así que llegamos tarde aquí ¿eh? o sea no la tiran y ya está ¿no? es simplemente el primer cabezazo y punto ¿no? de hecho no me ha gustado nada este árbol es terrible de hecho es terrible ¿os parece malo? ¿no? ha sido muy raro sí sí pero porque tampoco tienen más ventanas ¿sabes? o sea es que moviéndose bien guasones guasones tampoco lo esperaban que lo soltaran ahí porque sí ¿no? vamos a ver dónde se ha metido está llamando a su equipo está haciendo aquí un poco de call no sé me da un poco de miedo este momento de la partida no quiero que se cometa ningún error ahora yo creo que tenemos la prioridad tampoco hay que arriesgar no hay que arriesgar nada no hay que asumir ningún riesgo claro estoy con la tila si puedes yo que sé llevarte incluso una oleada torreta y ceder el dragón estás contento porque lo que necesitas es acelerar ahora mismo ya o sea tú no necesitas el alma digamos para ganar la partida el que lo necesita es Kase simplemente tu win condition es 3 ítems Indra 3 ítems Ashes y puede traer 2 y medio el Wukong también y los dragones ahora digamos que te dan un poco igual 0-1 minuto 18 una partida muy muy lenta bueno realmente bonita pero muy muy estratégica y con muy pocas kills esto para tu equipo es muy bueno Manote venga me gustan vuestras palabras la verdad me gusta me gusta atraeros porque me animáis los momentos de tensión me siento mejor así sí ahora mismo es la parte en que si eres mellado y champi pues estás ahí diciendo alguna cosita por ejemplo Manote te conto alguna vez sobre el pequeño ladrillito ¿tú sabes Atila que el clip más visto de mi canal es tu puto chiste tío es una falta de respeto a mí en plan ¿cómo puede ser el clip más visto de la historia de mi canal de Twitch un clip de otra persona tío es que completamente increíble tío el chiste ese no tiene ningún sentido es que es muy bueno es muy bueno la situación y todo eso fue histórico eso es parte de la historia de ese momento en Berlín o sea teníamos 12.000 viewers y estaba Ibai con 6.000 que en ese momento no era streamer y habría una vez cada mil años y le raideamos que bien ay no Farfetch no hombre no te daba ¿cómo? los nervios Farfetch es tan nervioso no me gusta que contesten esto yo si fuese yo estoy seguro bueno te pregúntale mira mira van a pasear medio tienes que preguntarle a Fearless si él no hubiese preferido tier 1 de top 100% que te dice que sí no hay que contestar esto no hay que contestar esto es que además es una no hay 50-50 porque hay una calista uy que bien chico uy que bien chico seguido de Tiger la falange imperial igualmente es muy buena para el disengage a ver 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 bueno gancho al casable está muerto sí pero no es que no hace falta si es que es lo que decís uy Spudder que bueno eres que hay que gastar la definitiva Badlulu eh nos llevamos el dragón eso sí a cambio de una kill no sé yo me cago encima no hace falta pero es la típica cosa que aunque haya salido vamos a decir razonablemente bien eso no hace que la decisión fuese buena ¿sabes? bueno Maxi ¿qué estaba haciendo? se ha fue un porrito sí sí literalmente se ha muerto por limpiar un ward cuando estaba el equipo de Guasones al lado en el río ha recibido mi paypal Maxi Guasones Maxi Guasones claro claro o sea aquí ha salido bien pero porque bueno se ha sacado la piña y Spudder por lo que sea Shiko Tiger está jugando muy guay se han debido de ir bueno se han ido ha tirado la E la Kalista la fight y se han podido llevar el dragón pero ¿has visto toda de carry ahí? ¿por ti tu manuta? es lo que yo estaba diciendo o sea esto es un error que veo que hacen muchos equipos cuando ves último a Okai cambia el chip no para atrás para adelante si te fijas se han quedado ahí roteados incluso tenían ulti de Emilio y esta fight ha empezado muy bien porque Shiko y Tiger están jugando muy bien me gusta mucho el dúo vaya dupla Shiko Tiger si te fijas están en dos instantáneamente Flash e R de Ukon si están ahí pegándoles constantemente probablemente ganen esta fight bueno pues Guasones que se mantiene vivo 2000 de oro por debajo ahora mismo pero con toda la prioridad de partida triple dragón para ellos un mejor escalado en principio aunque Kaze también escala pero no tan bien y Kaze ahora está en Yone también así que Yone no consigue sacar demasiado nos da un poco de miedo Yone lo bueno es cuando tienes mucha ventaja en un miembro es si ese miembro no consigue hacer demasiado pues estás bien ¿me entiendes? porque muchas veces no es el oro que sacas pero ¿dónde lo sacas? un support 4-0 chicos por lo que sea no te va a carrilear normalmente efectivamente a no ser que sea una escena que eso pega más super impostor es eso vamos vamos para adelante vamos para adelante eso es ulti de Kaleista Kaleista pero está forzado ahora ellos no pueden forzar cuidado que Maxi se equivoca otra vez eh oye oye para adelante es bueno no te lo he muerto espera no es bueno pero es que aguanta muchísimo el buff la quita es bueno mira chico chico vale qué tensión eh el 6yFX ha quedado un poco vendido eh pero Maxi acaba muriendo y queda como empate ¿no? podría haber salido mucho mejor la verdad a ver el Shang has toado muchos recursos también el Maokai no ha muerto rápido y y 6yFX ha estado vendido uy va ¿qué? a mí me están grabando ¿qué? tiene el face rush la irrupción de fase pero en la línea del medio por favor que no nos tiren objetivos por perseguir a un Maokai de verdad madre de Dios Esto ha sido falta de confianza En ellos mismos Dos niveles le saca Subió justo al 14 Vale, vale Calentadita de Badlulu Espero que pongan el replay Me gusta la intención Pero no es tanto la misma página Hay que jugar con Kohane Ha sido como que ha habido dudilla En el momento en que En el momento en que Tiran la última Okai Si te fijas, Chico tiene la misma visión que yo Tú lo ganas eso Sigue yendo pa'lante Tienes ulti de Emilio Tienes ulti de todo Si te mantienes con un bloque Vas a ganarlo Pero ahí ha sido muy raro Porque como que han hecho Se han separado Mira esto Para empezar aquí Juega más agresivo Si eres Ash Ahí lo ha hecho bien además Rooks Porque se ha tagliado en la flecha Pero mira, acaban de usar cooldowns Ve pa'lante Ve pa'lante, mira Todos pa'lante Aquí el flash de Chico Para no acabar de hacer nada Es un poco trágico Ya, ese flash es un poco Porque además el Maokai es eso El Maokai no se amenaza No Vale El Maokai está muy tocado No tiene ulti No tenía cooldowns La amenaza era la 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 Kalista Y hemos vendido a nuestro tirador Si Chico De hecho Flashea hacia la Kalista La burstean Y muere instantáneo Luego ellos ya no pueden pelear Y aquí Maxi sacándose El rabo Madre mía Madre mía Tío Face rush Maokai Vaya campeón A mí me gusta A mí sí Pero cuando está bien full AP Es muy divertido Que un pinpollo quitar media vida A un support Ustedes hubo una vez Estamos en Scrims El Stent Se comió cuatro pinpollas seguidos Se murió El que va faceckeando Para guardar es el support Normalmente O sea es una Nami O algo así Y después Tiró la silla para atrás Y dice ¡Oh puta! ¿Cómo puedo jugar? ¡Qué bueno! En los pinpollas Nadie quería faceckear El arbusto Esto lo daba O sea Esto da Da esto Tira topside Pilla medio Tira topside O sea estás feliz No hace falta que flipes esto Cuando no tienes posición Yo lo hubiera cambiado por abrir medio No van a flipear Y se la pela eh A ver Johnny no tiene muy buena posición aquí Sinceramente eh ¡Qué buena joder! Vale Hay que perseguir Hay que perseguir Acaba de hitear Aquí Aquí digamos Aquí es Nashor ¿no? Es pide medi Nashor A ver a ver si No tiene flash el maokai A ver es un riesgo eh Yo no haría Nashor Probablemente vaya a Nashor ¿verdad? Efectivamente A ver Quieren forzar pelea No A ver tiene dos flashes No tiene TP tampoco Yo creo que no está mal O sea El maokai no debería poder entrar Pero van a tener que girar Hasta el 100% Es que se giren Mira ahí lo están buscando eh Mira sobre el rúb Es muy buena En definitiva de Kalista La falancia imperial Nos para eh ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha tirado rooks Sobre nosotros otra vez? No Pero lo han hecho bien Porque han parado el Nashor Han parado el Nashor Pero ves No me gusta No me gusta Porque aquí Habría que tirar medio Habría que tirar medio Ahí tiras medio Los zoneas Vas para topside Puedes incluso jugar tier 1 top O sea Ya de por sí Yo lo haría aquí Sinceramente Pero bueno O sea No me parece una mala decisión También luchar O sea Luchar Desde que estés confiante Confiado en ti mismo Siempre puedes luchar Pero O sea ¿Quieres tres ítems? O sea Mira tus campeones Tú vas a escalar más Y más Y más O sea No para el escalado Shiko está casi en el 16 No sé cuántas cargas tiene Porque en este overlay Pues no ponen las cargas Un poco triste la verdad Eso Pero O sea Shiko Conforme tenga las cargas Va a ser un putísimo monstruo O sea Debería hacerse la partida del solo Mira esto Bueno Vamos a ver Hostias Liadismo eh Y encima nos pilla el Maxi La madre que me parió No no Pero este throw que es Madre mía Esto es Esto es 2023 vibes eh Vaya regalo Vamos a regalar un Nashor brother ¿Qué ha pasado? Toda la partida eh Wow Vale A mí me están grabando chicos Deberías pillar medio bot Por lo menos Aún se puede ganar Pero Aún se puede ganar Pero Madre mía tío De verdad De hecho quizás Te pillas incluso tier 2 ¿No? Bueno No sé Es que no lo están pinchando Pero Ya pero también estamos haciendo Base race O sea Estamos cambiando aquí objetivos Esto es criminal Esto es bueno Esto es bueno Lo que está haciendo ahora mismo Wasones es bueno Tienes que darle a tier 2 de top Es lo que toca Tienes que minimizar daños ahora Sí Y has abierto medio Pushas bot Porque el Nashor son 6 oleadas Son 3 minutos Así que Toda la oleada que tú pushes Son 30 segundos Que tú vas a estar Seguro de que no te pueden Hacer absolutamente nada No sé Es como Es un reloj O sea Dentro de lo malo Lo bueno Me jode Porque es un rival directo Y estábamos jugando Medianamente decente Y ahora mismo Acabamos de pegar Una throw weada ¿Qué sentido ha tenido eso? Pero porque estaban ahí arriba Tío No sé Regalito 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 histórico Sí, sí Bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo Cómo trabaja en el Nashor Ahora mismo Seguimos teniendo punto de alma Seguimos escalando todos Maxi aquí Que no nos cace más Por favor O sea Rooks Perdón Tenemos que hacer aquí tier 2 También Mira Estamos tirando top Ahora empezamos a intercambiar objetivos Después de un Nashor No sé Aquí si hay un gancho Son problemas O chico Quiere fedearse Por lo que sea ¿No? Probablemente quiere pillar Nivel 16 Antes de De ninguna lucha Sí, sí, sí Vaya throw weadita Igualmente no nos sacan Tanta diferencia Pero es como Es que podíamos Podríamos haber estado Sin esta diferencia Que les hemos regalado ¿Sabes? Igualmente estamos ahí Pío de top Tenemos Las tres torres tiradas También No estamos tan tan mal ¿No? Todd, ¿cómo lo ves? Que estás muy callado Todd, ¿qué pasa? Es que me ha dado un bajón El throw A ver Yo creo que se puede seguir ganando Porque igualmente Escalas mejor ¿No? Como hemos dicho Creo que K se va O sea No te va a ganar Con este Nashor Ni te va a entrar en la base Ni nada por el estilo Vas a tener que seguir Teamfighteando Pero ya estaba En una situación Guasones De la que Como me gusta a mí decir Que cambias el chip De ¿Qué tengo que hacer Para ganar? ¿A qué tengo que evitar Que pase para perder? O sea Guasones ya estaba ahí Y ahora te va a tocar Remar un poquito más ¿No? Pero bueno Yo creo que en teamfight Tengo bastante confianza En que se pueden sacar adelante Sinceramente A ver Una buena teamfight Ahora mismo Tenemos a Chico Con un potencial histórico Ya tenemos Sí Yo creo que sí Bueno vamos a ver Están muy agrupados Ahora ¿No tiene Banshees? Ahora mismo Lo que tú quieres Es que ellos se confíen O sea Si ellos hacen Sitch en medio Es perfecto Si eres Guasones Ok Porque Sitch en medio Es básicamente La calle Donde puedes entrar Por topside Y por botside O sea Tienes más lugares Para ser creativo Y poder entrar Así que No creo que ellos Puedan hacer mucho más O sea Van a tener que contestar El dragón Que creo que ya está up Así es Tenemos dragón ya Pues pvp aquí Rooks Que se lanza con todo Hostia Rooks Pero Esto es engage Cuida ahora Es muy buena A ver chico A ver chico Si si es que está pegando Y ese flash Hostias No 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 sé que ha pasado Intento ver la repetición Ha flasheado Para adelante A ver Igual Yo creo que ha visto Ya la teamfight Jodida Pero Han fallao cositas case Y aun así Bueno Te van a ganar O sea Que cojones Acaba de pasar Es que Dios santo de mi vida No no Muy bien otra vez Bueno La ha salvado la teamfight Javier realmente Javier lo está jugando muy bien Si si El otro día con Nico También Es que ha sido Falange Y tu silencio Y en lo que dura El silencio Los han matado a todos O sea Rooks lo ha intentado Con el flash gancho Lo ha fallado Lo que es muy bueno Después Vale no nos cierro Ha ganado mucho tiempo Porque ha limpiado la wave Spudder No es Spudder Vaya jugador Que grande A ver si ya puede ver La repetición Es que es eso No sé que pasa exactamente Porque si si Ha flasheado para adelante No se intentaron Las hittear a alguien Claro O sea Ahí ya estás bien De hecho Yo soy Spudder Y no entro para adelante Es que esta falange Tío Esta falange Mira esto Mira esto Mira esto Y mira a Sisyphek Es que ahí está Medianamente bien posicionado Ha flasheado para sacar la kill Pero claro Se lo iba a llevar ya a Spudder Ha sido muy raro Ha sido trágico Ha estado para acá lista Sí ha sido trágico Ha sido trágico Porque claro Incluso aunque empieces a fight Si se va a Sisyphek Lo defiendes mejor Cuidado Que queremos hacerle a Dita aquí Perder el flash ahí Es complicado Ahí si pipilla en la battle Es muy bueno Para el tempo A ver a ver A ver Se quedan Se quedan Se quedan Se va a mostrar Dentro de la nada Se están baqueando Sí Una pena Una pena Durete gente Es que Esta es la vida Del Guasoner Chicos Hay que sufrir La vida del Guasoner Nada Nos ilusionamos ayer Con la victoria No Simplemente Hoy han jugado mucho peor Que el resto de días La verdad El de Koi Nos estompearon Una diferencia de draft Y que simplemente O sea Mejores Pero el primer día Por ejemplo Que perdimos contra Ukan Jugamos mucho mejor que hoy Ayer jugamos evidentemente Mucho mejor que hoy O sea Este partido Hemos jugado muy mal A ver Ha habido momentos Que han estado bien Pero Es que hay decisiones Que hay que revisar Pero no ha sido Terrible Toda la partida ¿Sabes? A ver Yo sigo confiando En que puede haber Un error de Kase Ahora mismo Y le esperamos Un chazo Es lo mismo Lo que pasa es que Es una fight En la que No vas a tener El flash de Ase A ver el Milio Si se puede posicionar bien Tampoco tiene el flash La La cita Solo tiene el flash El Milio Básicamente Bueno Vamos a ver Un spudder no Vale Bien Un ganchito parado Un ganchito parado Importante quitar Ese Banshees a Acer Para poder amenazarlo También Acer ahora no tiene flash Así que Si le quitas el Banshees Si le metes una buena infección Se muerde one shot Vamos a ver Está aquí la partida Chicos Se puede remar Nos van a llamar La guerra El Nashor Venga Spudder haz algo Bien Rooks en problemas Vale Esto es muy bueno Por cierto Vale Tengo que jugarlo lento Con calma Bien 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 Muy buena flecha Limpiar Joder Es que hay que jugarlo así Lento Vale Bien Guasones Vamos Joder Creo que han tardado 33 minutos Repíteme ese numerín En entender Como había que jugar las fights 33 minutos Sin saber como jugar Aquí tenemos el video Es jugarlo lento Jugar medio Y ahora cuando se muestren Ir al Nashor Esa es la jugada Oye que bien tío Venga Joder Que mal hemos jugado Pase lo que pase Que mal estamos jugando Pero bueno Ya lo debatiremos mañana Tengo ganas de ver la review De Fearless Que luego hacen en Discord O sea yo cuando cierro El postrein chicos Están haciendo cal para end No 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 De Koi Del año pasado No No Ay Han inteado Han inteado Han inteado La falange es muy mala Javier ganando tiempo Pero acaban de pegar Una inteada histórica Casi eSports No están a la altura De cerrarnos Chicos Y Guasones Se va a llevar una victoria Guasones va a ganar hoy aquí Casi eSports GG chicos Nos vamos Joder Qué grande Atila Blessed vaya a ti Grande Atila Get Guasones Pero es eso El espíritu Vamos No se puede ganar Sin sufrir Mira el chico El chico está Completamente loco Matas a una persona Cuatro contra Cinco contra cuatro Con una oleada Pero es que Ese es el tema Para que veamos La superioridad Que había de Compos Si lo ejecutan Mira 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 Pero ¿Quién celebra las victorias Así con tanta ilusión? ¿Qué equipo de Superliga? Nadie Nadie tiene la ilusión Que tenemos nosotros De Ese es el tema